Compañeras, ha estallado la libertad. Cuando la libertad no es sólo una palabra. El pueblo tiene la palabra. Cuando se está dispuesta a cualquier cosa por defenderla. Hemos venido a pelear por el triunfo de nuestros ideales. A crear un mundo nuevo. ¡Todos llevamos en el corazón un mundo nuevo! Sin diferencias. El hombre y la mujer son equivalentes. Aunque la historia esté escrita. ¡Vivan las mujeres libres! ¡Viva la revolución social y libertaria! Su espíritu siempre permanecerá. Los símbolos de la opresión están ardiendo. Libertarias. ¡Queremos morir! Pero queremos morir como hombres, no vivir como criadas. En 8 Madrid.